Esa bobosa Bota los zapatos para esta mesa Para que se vea todo el mundo No es el Chiquita tu bobosa Este es el como se llama? Bota levantalo, levanten los tres para que se quede aquí Chiquita bobosa El que es lo mas bulto No se quede Esta bueno Ni el pollo ni nada no esta malo Pero el banano Nada wey Si Miren como Todos igual Bota Cuanto? Cuanto es? Chepe hacer calcula y cuanto es? 70 30 32 Que sale eso Te juntas tus 35 Calculandolas 23 300 Bota? Por mínimo mínimo te juntas tus 35 O 30 Sí Cal 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 Alta A media vez se ve bastante y ya te lo tajo Solo el pollo es bastante Ahorita agregale botas, que si te pones dos quetzalitos de tortilla y no te lo termino Como tajadas, tajadas Está bueno, apuesto que la chiqui no se lo va a terminar Yo la iba a quitar, pero si no, no se te va a terminar No mucha, eso sí está bueno mucha, me está gustando Honduras A la Rampuche Está llegando ¿Cómo dijo el cabaseo? A ver si puedo hablar con Hondureños Digo, no hombre loco, hay que eliminar el video pues Algo así me dijo Que como que él no quiere ser famoso Que va a tener que cobrar por ese video Ah si va No hombre, va a ser famoso, va a ser policía más famoso de la frontera Y de la frontera se quería regresar, botas y pilar Tal vez lo mira a sus jevecitos El botas pillando El botas pillando Va a ser famoso, tal vez lo mira a sus jevecitos No hay que estar con el premio Los premios La mayor de San Pablo son 3 ¿Qué que? Oye, Roma y el roma se pintaba con Wies Pero el que dijo el roma en los viejos ¿La celebración de qué? Para todo Para todo Dice Roma que él le pedía Ah, o sea que el bota se agüevo Cuando él le habló así, macizo Solo para darles una comparación Esta cosa tiene más de una cuarta mía Cuarta y media, estamos hablando ahí Está frío, va No sé cómo hacerle Comer y grabar Gracias Vamos a probar por primera vez La comida hondureña Ven, sendo Así suavecito, explique qué va a ser Quedieron un plato de mar Ya que pidieron un plato de mar Entonces se lo vamos a regalar Ahí a la persona que está sorteando ¿No está malociado? No, nada Está limpio y todo Ah, ok, entonces sí Pregúntale si quieres Entonces se les entrega Está bien Cuidado por ahí ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Muchísimas friction O sea lo que tiene? Bien ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Y él ni siquiera venía de verdad? ¿Qué es lo que se dice? ¿No? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es algo? ¿Se ve macizo hablando? No grosera porque no dice grosería Pero así se escucha pesado Se escucha pesado O sea que la voz de él es algo así como el de ¿Y entonces qué hizo? ¿La Fabi? ¿Quién se dio? ¿Todo el que le llamó? ¿Ahora no hay que ir a tener por favor? ¿Ahora no hay que ir a tener por favor? ¿Ahora no hay que ir a tener por favor? ¿Aquí son los 5? ¿Ustedes son los 6? ¿Ahora no hay que ir a tener por favor? ¿Ahora no hay que ir a tener por favor? ¿Ahora no hay que ir a tener por favor? ¿Quién trae el chiste, Chong? ¿Quién trae el chiste? ¿Quién trae el chiste? ¿Para qué lata, mucha? La gente no sirve hoy en día. Ya no se presta ni para los chistes. ¿Quién trae eléctrica fue la Jackie? La Jackie, después no miraba. Es que la Jackie se baboseó. Ah, esa Jackie. No, no. Aquí la hubiéramos cobrado. Mi papelito, mi papelito. Ah, pero yo soy youtubera. Ay, no. Se echa azulito. Ya, la Jackie. Yo no estoy tratando la manera de que la Jackie es con la Jackie. Por mi, por mi, es policía. Ah, sí, sí. La Jackie dice, no. Es que por mí la dejaron ir. Después de que él le tiró los ojos al poli. Entonces, al leo y al poli. Bueno, está bien. Al ratón pasado y vamos a ver cómo resolvemos. Al regreso a Rolando Guzmán le ha dicho. Antes de que él me había captado la indirecta. Aprovecho. Bueno, yo quedé más que satisfecho. No encontramos las baleadas, pero por lo menos encontramos las tajadas. ¿Tajadas? 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 Es una tajada. ¿Pasa o no pasa? No, ya está bueno. ¿De luna al diez? De luna al diez. De luna al diez. ¿Cómo fue? Porque se llaman tres días. Ah, sí va. Por la tortilla. Fallaron. A ver si fallaron, compa. Sí, mo. Sí, mo. Vaya, vaya. Pero mira, eso no es inventado. La gente ya tuve que ver el video parte anterior. Donde ya iba para mí. Dice, mira, pues. Mira. Mira, pues. Pasi. Que le de que bajar. No, 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 ya con la lágrima así. Es una mentira. Ya dijo el poli. Le entró como poli. Era como que algo de que no voy a trapar. Entonces empezó con una lágrima. La gente. Mira, pues. Mira, pues. Sabe que es lo más chistoso. Claro. ¿Qué dice el poli? ¿Usted qué va? ¿Qué hace? Grabamos videos. Nosotros grabamos videos de todo. De la comida. Lo que nos va pasando. hasta esto ya grabamos y ustedes menores que es lo que hacen? y que es lo que hacen? contar chistes hacer comida no se quien dijo que hacen ustedes? nosotros hacemos videos porno que es lo que hacen? 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 que cualquiera diría y como la papi le entró así como que me encanta llorar yo tenía miedo yo tenía miedo yo tenía miedo yo tenía miedo mira pues lo que el poli se quedó más asombrado dice que preguntó si es verdad que habíamos grabado de pedacito que la papi la iban sacando del carro hasta eso grabaron algo así vamos a ver empezó a ver se quedó viendo así como que se quedó viendo ahí como que dice hasta esto grabaron ya hay ni cuenta pero él se quedó viendo a ver si no salía él no se quedó 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 porque se quedó yo no me recuerdo yo me escuché y la yaqui y la yaqui y la yaqui son hermitas le he hecho jajajajaja jajaja jajajajaja jajajaja van a pensar que la llevamos de contrabando y como no tienen ninguna identificación para mostrar el teléfono le mostró está bueno Fabi bueno muchachas todos modos aquí no pasa nada aquí todo bien todo correcto solo pido el que hará que te han dicho tenemos de verdad wey el diente el diente es todo rica ah muchas ni se comieron todos miren la chiquita tiene magia no comerse la comida es mucho ustedes debieran pedir uno con la Fabi de veras que es y ya se esta pasando de lanza sabes que iba a hacer yo y iba a pedir uno con la venta ok vamos a dejar esto por un momento acá y vamos a continuar un rato vamos a ir a Santa no es Santa Puerto Cortes vamos a ver si llegamos estamos a 10 km nada mas no vamos a ir a ver no vamos a ir a ver